Muy buenos días, muy buenos días, se está trabajando hoy temprano, se está echando caliche de las canchas para abajo, se está echando calichando, se está echando caliche de las canchas hacia abajo, se está echando caliche, se está encarichando, ahí hay un camión que está vaciando, ahí lo ven, ahí lo ven, ya ustedes saben, trabajando.